El Vaticano afirmó este jueves que siente vergüenza y dolor tras una investigación sobre los abusos sexuales perpetrados por más de 300 curas en Pensilvania. Y asegura que el Papa está del lado de las víctimas. Ante estos casos, el Padre Luis María aclaró la falla no es de la religión ni de la Iglesia, sino del hombre. El Papa Francisco ha dicho que se siente avergonzado y dolido y él ha tomado medidas que quieren realmente poner un colectivo ante tal situación, algo que es tan doloroso. El Papa está de parte de las víctimas y esto es significativo. Creemos que lo que ha fallado básicamente es el elemento humano, es decir, personas desquiciadas, frustradas, desequilibrados, han impulsionado en el campo del sacerdocio y es muy lamentable. Sobre el cuestionamiento de la relevancia del celibato y la posibilidad de descontinuarlo, el religioso consideró no es el factor que influye en los abusos de los cuales han sido víctimas niños y niñas a manos de sacerdotes. Quizás ahí no esté la raíz, porque quien no tiene calidad moral y humana para ser fiel en un estado celibre, tampoco lo será en un estado casado. O sea, aquí lo que debe preguntarse es qué es lo que está pasando, pero en realidad no creo que sea esa la causa. Una posición contraria a la que tiene el pastor Brunildo Bueno, quien considera debe ser opcional, no obligatorio, el ejercer el celibato. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, 2 dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquel celibato hay que darle para atrás, que se debe abrir un capítulo en la iglesia católica. Cada sacerdote, cada monja debe casarse, excepto que no tenga el don de continencia. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.